¿Qué pasa gente? Bienvenidos a FT12, bienvenidos a Platinero Platinero, ese programa de este maravilloso canal donde intentamos sacarnos los platinos. Seguimos con el Ratchet & Clank, una dimensión aparte, seguimos en Play 5 seguimos probando los 7500 bits por segundo, creo que va mal porque ya tengo fotogramas perdidos así que quizás le va a haber que bajar a 5000, pero bueno, hay que hacer pruebas y nada, Ratchet & Clank Apetao eh gente, Apetao Apetao He vuelto, he vuelto Cuéntame un cuento y verás que contento Que liada macho A lo mejor el 7500 bitrate le viene grande a la play eh A la play si, al ordenador Yo creo que lo voy a tener que dejar 5000 Pero bueno, si os sacamos ahí nuestro ¿Qué es esa música? Mira el video que he hecho volviar por insta Pa' haberse partido el cuello, que es un malagro A ver Crack Sebas, gracias por estar aquí tío Crack Sebas, gracias por estar aquí tío Crack Sebas, gracias por estar aquí tío Oficial Shaqiri, por Chicago Fire ¿Dónde estaba Shaqiri? No percio ah no, no lo lio que raro, no hay soga no lio no idea eso es que con de algo eh esto tiene que ser el lugar donde se genera energía para la forja pero no hay nada, que trama chatarrabot no lo sé, pero si la fuente de alimentación no está deberíamos cogerla de la otra dimensión esa en la que toda la estación anda buscándonos a menos que haya una mejor solución vamos a buscar más blizonita que meto unos un 2 que es eso que es eso rachet solo estás consiguiendo enfadarlo me van a pegar este hijo de puta ostia me tira bastante las armas no le hacen nada ah vale, es para entretenerlo viene ¿te has fijado? la dimensión en la que nos están persiguiendo cada vez tiene mejor aspecto allí al menos hay luz ¿qué es ese ruido? ¡tú no te pares! rachet no veo blizonita por ninguna parte el único sitio que nos falta por registrar es esa puerta blindada pero no tiene pinta de abrirse y si seguimos esos cables de arriba quizá podamos desactivar las cerraduras creo que tienes razón esta vez si bueno tengo que miedo que aparezca un bicho eh ¿Por qué me pos...? Ah, vale, ese es el nivel Ratchet, solo estás consiguiendo enfadarlo Las armas no le hacen nada Riesgo biológico subsanado, sistemas... Hay un registro de investigación, veamos Riesgo principal abierto Reproduciendo registro de la estación ¿Cómo puede nadar así? Anda, ¿nos está saludando? Oye, ¿qué está pasando? ¡Le estáis haciendo daño! ¡Parad! ¡Parad! ¡Llamasca! ¿Ese era chatarrabón? Y creo que hablaba sobre chispas ¡Salgamos de aquí! Chispas, no jodas, ¿eh? ¡Chispas! ¡Uf! ¿Cómo acaba este episodio? No me digan nada No sé si meter yo último ahora o después de la noche ¡Déjate de disparar y corre! ¡Me voy a meter una hostia al chispas! ¡Me voy a matar el chispas, eh! ¡Buff! ¡Este está yendo fatal, eh! ¡Buff! ¡Este está yendo fatal, eh! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Bueno, mucho frame perdido, eh! ¡Lo voy a dejar con mayo! ¡Uf! ¡Adiós, me olvidé a mí! ¡Hijo! ¡Boludo! ¡Gracias! ¡Pagámonos tiro! ¡Ah, bueno, entonces! ¡Baf! ¡Esto está! ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Ten ganas de pegarse un tiro ¿Qué tal? ¿En campo? Sí ¿A final vas a irte bien? ¿Qué? ¿En campo? Sí ¿Tú vayas? No ¿Tú mal? No, porque entre el domingo tengo que repartir las merdas esas por la mañana y tal y yo que igual subí a sábado y subí a sábado, vente tú también a pesar de que pasamos aquí todo el día ¿Cómo que iras? O sábado total, Xavi, no está así que O creo que no está, no lo sé No, había gente ¿Qué? O ordenador este cada día desmonta si hay un cacho más ¿Cómo? No, en plan, tengo que ordenador bello En plan, porque a series cuando has visto en alguna página turbia paso de meterle ese ordenador nuevo El ordenador bello, tío en plan, teño y la carcasa toda rota por detrás Y cada día calquera vais a desmontar la pantalla Tú dices un churro negro que ten arriba en la pantalla, Xavi ¿Eso? Sí No Ten un punto negro bastante gordo, eh No sé cuánto será Un centímetro de diámetro, más o menos Un o dos Arriba ahí en la pantalla todo negro que no se ve nada Ese Sí Bueno, si te has dado Dios, te tengo un hombro Está soltera, está demora Esta cerradura está controlada por una manivela de gitones Parece que no tuvieron tiempo de mejorar esta sala Pero Dios, bueno, se enamoran Por eso en la piscina había un pícaro que estuvo chorando desde que nos... Desde que choramos desde que nos fuimos Vamos allá Casi me reviví Si fueras bizonita, ¿dónde estaría? Mucho gusto ir a este que chiquichan Maricao No No ¿Dónde está la Douglas Costa? Sí Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona Ah, pues no sé por qué tipo ficho Voy a ir a tomar otro diablo No 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 Ah guapo no burras duras No quise arriesgar nada de eso, pero me alegro de haberlo hecho. Gracias, Kip. Significa mucho para mí. Pero no estoy seguro de que... No pasa nada. Ahora puedo ser yo, la que crea en ti. Pero, uff, qué liado como me aparezca el bicho o el esquí. ¡Nos apetan cangrejos ópticos! ¡Hay una esclusa en frente! ¡Que guapo te! ¿En qué? ¡No! 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 Nada, es una tipa que hace dibujos. En plan, un personaje de anime. Versión del otro. Está haciendo ahora los... ...os tres anning. En forma del equipo 7. Eh, a ver, Hiragen me gusta mucho. Es una debajo. Pero Orochimaru en forma de Sasuke está bastante guapo, eh. Ah, pues son iguales. Ah, pues son iguales. Nada. Ah, es Sasuke y Orochimaru tampoco mucho, eh. Es tan guapo, eh. Es una ropa, eso sí, ¿verdad? Sí, una ropa. Pero en plan... ...está bastante guapo. Debo ser bastante guana, tipo este. A ver, ¿qué más cambios están por aquí? ¿Qué fijan yo, bicho? Orochimaru no sé. Lo que hace cambios de personaje es que yo no sé ni qué no. Eso no hace nadie, tío. Casi que hay un plan... No, jodan todos esos nemes. Pero cuando hay nemes que hubo un plan... ...me está... ...Venga ya. ¡Vamos! Habíamos que hicimos gente, a las go... qué guapa versión esto de la acción existencial en la universidad de cómo se han escuchado que se separaría este del camino que no hacen olaf mi espíritu fue el saquín te hizo porque sabes dónde está porque podrías enseñarnos el camino que sí coño cómo funciona luego te dejo que me hagan lo que quieras yo te diré porque necesitamos que nos devuelva el verano el verano porque si yo ya estoy caliente como una perra aunque bueno imaginarte ahí desnudito con el pecho al aire cogiéndome en tus brazos en serio me da que no sabes mucho sobre el calor cállate para eso estás tú machote para demostrármelo y hacerme tuyo toda la noche en la playa o una vez y tan seguro me quiere picar huiré de aquí cantando y bailando mira cómo se deslizan y resbalan impotentes Además de recibir más daño Ahora no es ridículo Sebas, no preguntes qué es eso, por favor Hay un tipo un chat flipando ¿Tienes quitones de sol? A ver, pero tú me chocas de poñal, bro Qué buenísimo, Dios, eh Para Dios de la... Voy a pegarme esta Projura que no se les oxide la hoja, corazón Hasta la próxima ¿Eh, R? Escucha, baja el aire Esto está más curioso que la clases en pandemia Eso es más absurdo que mascarilla de curio Tienes menos gustos de la persona composta No, vete tu cuarto, ya has pasado tres horas A ver, un poquito más sin total bien edad, eh Bueno, ese tipo es muy buen tío, pero a veces faísseme un poco pesado Eh, está mascarilla Dicen que copia muy tus vídeos ¿Dices? A mí te da un precio muy bueno, pero claro, a ver, no sé Pero bueno, que copia siempre hay Porque vengo O de, ¿sabes un mítico chiste este? Este de Eh, papá, papá, ¿por qué me quisiste poner condón? ¿Por qué me pusiste condón de nombre? He llegado para y dice Mañana tenías la charla esa sobre sexo en el instituto, ¿no? Eh, sí Pues mañana lo entenderás todo Tal, 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 tal Y dice tipo Recordad siempre tener sexo con condón El pícoro Opa, gracias Eh, vin como 500 vídeos sobre ese chiste, tío Opa, te siento bastante famosilla Bajo esta frase Últimamente estoy tan santa que si me invitas a tu habitación Yo ya me pongo de rodillas Estoy tan... Últimamente estoy tan santa que si me invitas a tu habitación Yo ya me pongo de rodillas Bro, de que hay nens coitados Porque va a ir rezar, ¿qué pasa? Ya, ya No, 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 no Hostia, de Galicia, a ver, ¿de dónde? Tengo tipo Sí, aquí puxo yo supongo que de Galicia, a ver Instagram O barco de balde horas De ahí tiene que ser Muy bien Siempre guardas en el guardián, se me parece No, no, no Ah, pero no para de venir gente, ¿o qué? Cuidado con los proyectiles que rebotan La fuente de alimentación La fuente de alimentación Claro, tiene sentido que la fuente de alimentación sea No vendrá por mí, ¿no? No, 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 no Hoy no estaba programado que tuviera esperanza ¿Nos está ayudando? ¡Nos está ayudando! ¡Qué alivio, madre mía! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Tenemos compañía, Chispas! No sé si me entiendes Por fin viene la artillería pesada, ¿eh? Ups, y tanto que sí ¡Tenemos compañía, Chispas! ¿Y cómo te haces? No tengo No chispas No conocerás otra manera De encender la porja rubia ¿No? ¿Es que quiere que Los digamos? No sé La blitonita Tiene que venir con nosotros Cualquier sitio es mejor que este ¿No? Quizá pueda ayudarnos a encender la porja y todo ¡Ata llama! ¡Va! ¿Estás viendo Tiktoks? Y de repente Vais un En plan Vieno que son así Como unos tipos Tirando una cinta de policía Y digo ¡Hasta la canta! ¡Jejeje! ¡Paso ahí para abajo! Y de repente Te dime como si un segundo E viene el Tiktok para abajo Y digo ¡Es perra un segundo! Y se luego ¡Miro! Sí ¡A luego! Dile qué tal ¿Te queda el Tiktok? No pudo bien ¡Chispas contra chispas! ¡Cuidado! ¡Ay, son novios! ¡Vaya! 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 Energía restaurada al máximo nivel Planos cargados ¡¿Hacemos? ¡No! ¿Ha funcionado? ¡Vaya! 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 ¡Voft! ¿Eres un dimensionador? Eres muy buena compañera Está loca Es tóxico Libera a chispas, no fucking ojo, gente ¿Qué tal? Bro, vais a ver, payaso Escoito en el director Gracias, lo haremos Ehm, chatarrín A ver, raritanio Clank, Rivet Hemos construido el dimensionador Venga ya Espera ¿Emos? Estaba seguro de que lo conseguirías Nosotros tenemos el cuarzo fásico Sí, nos vemos en el carito de Rocky para construir este trastorno Oh ¿Y cómo me presento a alguien? ¿Qué te preocupa? Ya lo hiciste conmigo y fue de fábula Me caí de los archivos delante de ti Y me puse a chillar Mucho Es verdad Enfim... No le des más vueltas No darle vueltas Vale 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 ¡Suscríbete! 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 No oreja ¡Suscríbete! ¡Y de coña Ali! ¡No! ¿Y aquí? ¿Dónde está? Ahí tampoco Voy con la Trudy esta Pero es que no sé usarla, tío A la guardia Vamos a ver esto Así Así de nada Así Es que no sé pillar Vamos, vamos a ir a la otra en la piscina Lau Pero tembráis Bueno, será que no tenga gorro, tío Y mientras no en gafas Bueno No sé, ¿verdad? Bueno, a ter tenes Solo que no saben dónde están Ahora vale mejor Ah, pero Mañana voy a ir Pero mañana No, no, no No, no, no Mañana vamos a ir Mañana Sí Sí Es un cacho E ir Un poco después de estar ali No encuentro la llave No, pega la puta zorra esta, tío Sí Sí, la verdad Voy a ponernos oídantes Viva la energía siempre Siempre Oye Oye ¿Cómo se mueran por acá? Sí Sí Vuela entre las perchas ¿Qué porcas? Sí ¿Y cómo recoger Dur piendo la energía siempre? Se dice que... Tal vez será... ...de la... ...de la lluvia para el Javard. Ojalá, chidi, se le dice mi puta. ¿Qué Rosalía? ¿Qué? ¿Eos para allá de Rosalía? Sí. Está lleno en lista por nadísima. O más mayoría de ellos. O da por... Los juveniles, ¿no? ¿Cómo? ¿Este tipo dispara cosas? ¿Cómo disparo yo cosas? Estoy disparando, tío. Babila un poco el campo, joder. Algo mejor. ¡Vamos! 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 Ya me vieron. Puedes cubrir fuego con el R2. Pero, cabrón. Pero, cabrón. Pues el Ratchet & Clank es un... ...un mago. Claro. ¿Hello? A mí no me dispara con el R2. A mí no me dispara con el R2, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! No me dispara con el R2. ¡Vamos! Casi, ¿no? ¿Ves de Carola, amigo? ¿Ves de Carola? Bueno, pero no lo he hecho, ¿eh? O un tío de Sarria, muy listo no puede ser. ¿Cuándo es el evento este? Dos cartas. ¿Para ser mala loja? Sí, o por ahí. Cuando... No, aún, yo pienso que... Ah, no, no, o do, o... A vela de boxeo anuncian a... Por esas turpiedras. ¿Cuál es mejor que este? A vela de boxeo anuncian a 20, creo. Luego, los combates que vaya a haber. Eh, pues eso, pienso que a 26. ¿Tú qué dices que se va a pelear? No me tenía ni idea. Yo creo que Jordi Wilde va a irse a pelear. Pero no sé qué más podría, ¿verdad? Yo creo que pelea de chicas va a haber, ¿eh? Sí. Eh, no sé si ya meterán... Más de tres peleas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Canto fue... Otro es que no duré muy todo el año pasado. Bu, fue el año pasado. Y no boté yo tiempo aquí, ¿eh? Vine a enterar... Fue toda la tarde, casi. Sí, pero por la gala... Eso, ¿no? Sí, porque... ...facían... ...facían entrevista... ...taman... ...eh... ...eh... ...hubo... ...hubo como tres conciertos. Tuvo rojo este... ...no sé si quién fue otro... ...hubo como raperos, ¿no? ...hubo como raperos. Tío, un fue rojo... ...hubo otro... ...eh después fue... ...o... ...joder, tío. Fue fuerte con... ...joder, ¿con qué cara que fue fuerte? ...hubo. Ah, ¿cómo te ha ido a ellos? No, pero... ...tiene un tema, pero... ...joder... ...me... ...es que todo yo ponía de cara... ...pero no se lo era nombre... ...no... ...no... ...joder, dime... ...lambre de míticos. Chuty. Míticos actuales, ¿eh? No, no, no hay... ...ni Chuty... ...ni Skone... ...ni Bennett. ...Sweet Pain... ...Tasko... ...Gathir... ...no... ...no... ...Mennath... ...no... ...Tirpa... ...no... ...Galls... ...no... ...Blong... ...Blong... ...no... ...era Blong, sí, sí, sí... ...ah, sí, Blong, sí, sí... ...el que mítiche es Blong... ...blong era Blong... ...blong, sí... ...blong, sí... ...veces que... ...tenía ya cara puestísima... ...pero me salió a nombre, tío... ...es... ...ese... ...es el mítico... ...que fae... ...que fae... ...sé... ...sé... ...a mi Blong... ...gustame bastante, ...pero parece un bastante irregular... ...que... ...con la cara bastante irregular... ...eh... ...flip a su... ...este ano... ...ainda no me muerto... ...pero ano pasado... ...empecé de ver batallas de gallos... ...un no cuán... ...se ha... ...defeito... ...hubo un día que me levanté... ...es cinco de mañana... ...para ver en directo a Guad F.L... ...al final de Guad F.L... Si no fui a las 5 de mañan Si, fui por ahí, lo acuerdo Pero cuando? Cuando fue, no se que día fue Si yo vine en directo a tu A God level, no A God level fue de madrugada, 100% fijo Porque era en México Si, pero era mejor A las 5 de México y a las 12 de mañan No, no, era... Al final fue de madrugada 100% seguro ¿En serio? Si, de hecho acórdome De típicos analistas ¿Cómo se llama Quesada? Queixándose por los horarios De que siempre que era fuera de España Y ponen mal los horarios para España Digo, Quesada ese Consume lo mínimo que puedas, tío Odian a todos Nada, viñe algún clip así, pero por lo posible ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.